Bueno, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Yo soy Pedro López, soy coordinador autonómico de Fundación CEPAIN en la región de Murcia. Bueno, hoy estamos en uno de los momentos simbólicos más importantes que pueda tener una organización, como una organización con ese perfil social, con ese perfil de ciudadanía, como la Fundación CEPAIN. Es el momento de puesta de largo, ¿no? El momento de presentación a la sociedad, el momento de hacer un acto oficial institucional para la apertura de un centro que, por otro lado, lleva ya, está funcionando desde el año pasado, desde julio del 2020, pero por las circunstancias que todos conocemos, bueno, pues hemos tenido que iniciar, como no podía ser de otra manera, la intervención, hemos tenido que iniciar la trayectoria, la acción que solemos hacer, pero hasta este momento que hemos tenido un poco más de relajación, fruto de la evolución favorable y que, por suerte, estamos teniendo de la situación de la pandemia, bueno, pues nos ha permitido hacer un acto que, bueno, que es quizás un acto mucho más humilde, mucho mucho más reducido en lo que se refiere a la presencia de vecinos, de vecinas, pero que al final, pues es un acto muy, 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 muy familiar, ¿no? Agradecer y dar la bienvenida a nuestros invitados, Juan José Cároas, el alcalde del municipio de Totana y que, bueno, que ha sido un compañero de viaje importante. Al final, la clave siempre está en trabajar todos, cada uno desde el lugar en el que estamos, trabajar y compartir toda esa visión conjunta y desde ahí ir avanzando. Y realmente, Juan José, el alcalde, ha sido un apoyo fundamental y que, bueno, los inicios fueron complicados y complejos y que, precisamente, gracias a ese apoyo que siempre hemos tenido, pues se hizo mucho más llevadero el inicio. Tenemos también a Juan Antonio, Juan Antonio de la Casa, Juan Antonio Segura, nuestro director general. Bueno, siempre está muy presente en lo que hacemos en cada uno de los territorios y hace un gran esfuerzo por estar presente y, por supuesto, no podía ser de otra manera. Esta tarde tenía que estar aquí, a pesar de que no siempre la agenda, la agenda suya es favorable, ¿no?, para poder atender todas esas necesidades, ¿no?, que a través de las diferentes, de la red, amplia red de centros, de 37 centros que tenemos en todo el territorio estatal. Bueno, pues las demandas de necesidades y atención son muy amplias. Pero Juan Antonio siempre, en la región de Murcia, siempre encuentra un momento para acompañarnos. Y Lucía, Lucía Hernández, nuestra directora general de servicios sociales y relaciones con el tercer sector. Poner en valor, efectivamente, y en su momento ya se lo dijimos a la consejera, a Isabel Franco, en el momento de iniciar su trayectoria como consejera, dijimos que era una dirección general que estábamos convencidos que era una declaración de intenciones y, efectivamente, lo hemos podido comprobar, esa mirada especial hacia el tercer sector, hacia las entidades sociales, como herramienta, como una parte importante de lo que son el desarrollo de las políticas sociales que se tienen que armonizar desde la comunidad autónoma. Y la incorporación, sin restar mérito a sus antecesores en el desarrollo del liderazgo desde la dirección general, a José López Mellado o a Antonio Sánchez, que han estado con anterioridad. Bueno, la incorporación de Lucía Hernández fue todo un acierto, consideramos que es todo un acierto. Lucía Hernández tiene una trayectoria amplísima y conoce muy bien las políticas municipales en el ámbito de los servicios sociales, porque viene de ahí y conoce muy bien las políticas en el ámbito migratorio, porque muchas veces, Lucía lo hemos hablado, va en el ADN, va en la sangre. Entonces, el acto de hoy tiene una gran carga simbólica. Bien, pues creo que también la foto, la foto de quienes nos acompañan en el día de hoy, pues también es una muestra más de ese carácter simbólico que para nosotros tiene la apertura del centro de Totana. La región de Murcia, hace un momento lo hablábamos, lo hablábamos con el alcalde, lo hablábamos con la directora general, la región de Murcia fue la cuna de nacimiento de la fundación CEPAIM. Hace ya 27 años, con lo cual ya tenemos una mayoría de edad suficientemente consolidada y acreditada. Y, bueno, gracias a Juan Antonio, gracias a Pablo Jaquero, a María Dolores Virruezo, personas que en esos momentos hicieron esa apuesta, dieron ese paso hacia adelante por materializar una idea, un proyecto. Y a los que nos hemos ido sumando, nos hemos ido sumando en estos 27 años de recorrido que tiene la entidad, bueno, pues hoy es una entidad que estamos en nueve, diez comunidades autónomas porque hemos también recientemente abierto un centro en Fuerteventura para atender, para apoyar las medidas que se tienen que adoptar, teniendo en cuenta la singularidad del flujo migratorio que se ha intensificado de sobremanera en la ruta canaria, ¿no? Bueno, pues hemos abierto un centro en Fuerteventura que está atendiendo a jóvenes de los que llegan a costas y ya estamos en diez comunidades autónomas, ¿no? Y además en la ciudad autónoma de Ceuta, hemos estado en primera línea, ¿no? En primera línea estos días para contribuir a dar respuesta a las dificultades que se habían generado fruto de una situación que, bueno, que todos y todas conocéis bien. Tenemos esa implantación en diez comunidades autónomas, ciudad autónoma de Ceuta, estamos también en Senegal y en la región de Murcia estamos, este es la sexta sede o el sexto centro que se abre, con lo cual en la región de Murcia, desde el punto de vista de lo que es la Fundación CEPAIM, tiene un peso importante. Y, bueno, pues para nosotros, pues eso, el ir llegando a los lugares en los cuales se nos acoge, los lugares en los cuales, pues existe una necesidad y existe un espacio al cual podemos contribuir, pues evidentemente forma parte de nuestro ADN y en el ejercicio de responsabilidad que tenemos que tener siempre muy presente y desarrollar, pues no podíamos hacer otra cosa que eso, que empezar es un proceso de trabajo que ahora ya Sensi, nuestra coordinadora del centro de Totana, pues va a concretar. Bueno, no voy a extenderme mucho más y creo que es el momento de dar paso a las personas que hoy tienen un protagonismo especial dentro de este acto. En este caso, pues vamos a dar paso a Juan Antonio. Juan Antonio, si te parece. Gracias, Pedro. Bueno, alcalde, José Luis, Lucía, Pedro, Sensi, a todo el equipo de CEPAIM aquí en Totana. Yo recuerdo, José Luis, hace muy poquito tiempo. Estuvimos aquí en la ciudad de Totana haciendo, celebrando uno de los encuentros estatales que organiza la Fundación CEPAIM, en donde reunimos a todas las coordinaciones de centros, reunimos las coordinaciones de las áreas de intervención, todas las estructuras de departamentos y lo celebramos aquí, en la ciudad de Totana, que nos acompañó y nos acogió extraordinariamente. En aquella ocasión, estando aquí en ese encuentro y también con el anterior alcalde, le dijimos que abriremos un centro en Totana, un centro de CEPAIM estará abierto en la ciudad de Totana. Y como somos gente de palabra, hemos abierto un centro en la ciudad de Totana. Y lo hemos hecho, como bien decía Pedro, pues gracias a, como siempre abrimos cualquier centro en la geografía española, de la mano siempre de la Administración pública, de la mano siempre construyendo alianzas con la Administración más cercana a la ciudadanía, que son los ayuntamientos. No vamos a ningún territorio en donde no tengamos esa alianza construida, porque nuestra presencia tiene que ser una presencia de ciudad, no está vinculada de otra forma. Son proyectos de ciudad y nuestra apuesta es una apuesta por construir una sociedad intercultural, una sociedad basada en valores de convivencia, de solidaridad, de respeto, de acogida, de justicia, de compromiso. Ese es el modelo por el que apostamos. Y eso lo queremos hacer siempre en alianza con las Administraciones públicas y siempre también en alianza con la Administración autonómica. Es un principio claro que nos caracteriza como fundación. Y lo que hemos hecho con la apertura de este centro en Totana, que nos hacía una tremenda ilusión, es abrir ese sexto centro en la región de Murcia, de una fundación que nació hace 27 años. Tenemos una trayectoria de 27 años, pero que es muy murciana. Sus raíces están muy arraigadas a la región de Murcia, a la comunidad autónoma de Murcia. Y es un proyecto que, como bien decía Pedro, se ha ido extendiendo. En este momento tenemos 37 centros abiertos en 10 comunidades autónomas. Presencia también en Marruecos o en Senegal, en países de origen de donde llegan los principales flujos migratorios. Y una organización que estamos trabajando básicamente en ocho áreas de intervención que van desde la acogida y la protección internacional, la vivienda y la exclusión residencial, el empleo y la formación, el trabajo en los barrios por construir convivencia, relaciones entre vecinos, entre población autóctona y población inmigrante y refugiada, el trabajo que hacemos con jóvenes y con familias en situación de pobreza y de exclusión social, que constituye otro de nuestros ámbitos de intervención, los proyectos de desarrollo rural, en donde también estamos trabajando en toda esa España rural, esa España en proceso de despoblamiento, generando flujos de comunicación entre las ciudades, las zonas urbanas y las zonas rurales en proceso de despoblamiento y trabajando también en el ámbito de la cooperación al desarrollo y el co-desarrollo con los principales países de origen de los flujos migratorios. Hoy la Fundación CEPAIN tiene 1.100 profesionales contratados. Somos una apuesta también que en el cuidado y en la atención a las personas y en los servicios sociales son generadores de empleo. Tenemos una plantilla de unos 1.100 profesionales en el conjunto del Estado, a los cuales se suma todo un equipo de personas voluntarias que desde la ciudadanía acompaña los procesos de trabajo de la Fundación CEPAIN, con lo cual somos más de 2.000 personas los que configuramos esas familias de CEPAIN. Y además lo hacemos con una perspectiva, que es una perspectiva de crear siempre plantillas diversas, plantillas interculturales. Por lo tanto, siempre vais a encontrar que en nuestras plantillas va a haber gente de todas las trayectorias, de todos los orígenes culturales, porque es un principio básico de nuestra Fundación. Somos una Fundación que apuesta por esa sociedad intercultural, por esa sociedad en valores. Hoy, además, estamos inaugurando este centro que lleva ya en funcionamiento, como decía Pedro, ya unos meses. Lo hacemos simbólicamente en el Día Internacional, precisamente en donde se celebra y se conmemora el valor de la diversidad cultural. El valor de la diversidad cultural. Desde aquí, desde la ciudad de Totana, queremos mandar un mensaje a toda Europa, a toda España, a nivel internacional. La diversidad es uno de los mayores valores que atesoran los seres humanos. Es una de las mayores riquezas que tenemos las ciudades, las regiones, una de las mayores riquezas que atesora este proyecto común europeo. Y, por lo tanto, tenemos que saber poner en valor la diversidad y aprovechar esa gran riqueza que tiene la diversidad cultural. No podemos seguir enfrentándonos ciudadanos contra ciudadanos. No podemos, por un día más, seguir exclusivamente tolerando las diferencias. No. Hay que seguir haciendo esa apuesta que hacemos en la Fundación por la convivencia. No la coexistencia. No. Lo que queremos es una sociedad en convivencia armónica, en donde la diversidad esté bien gestionada como un elemento de positividad en las escuelas de aquí de Totana, en el ámbito educativo, pero que esté en la ciudad, en los barrios, en las empresas, en la propia Administración pública. Necesitamos incorporar la diversidad como un factor de riqueza. Hay que decirlo alto y claro. Y, desde luego, desde aquí, en este acto de inauguración, mandar un abrazo emocionado a las dos personas que acaban de fallecer en estos días en un asentamiento chabolista en Huelva. La Fundación CEPAIM viene trabajando también en esa realidad. Las personas migrantes y españolas que viven en situaciones de hacinamiento, en asentamientos rurales, que a veces teníamos olvidados y que la pandemia ha hecho aflorar y que nos ha puesto la radiografía frente a frente, esta semana los compañeros de Huelva actuando frente a otro nuevo incendio, dos incendios esta semana en la provincia de Huelva, el último incendio con dos personas fallecidas. Que se suma a los cuatro fallecimientos en la nave de Badalona, donde también estuvo presente CEPAIM. Siempre ahí, presente en las situaciones de exclusión que se viven todavía en la geografía española. Mandar un recuerdo desde ahí. Mandar un recuerdo, evidentemente, a los compañeros y a las compañeras que en esta semana están en Ceuta. En esa llegada importante de personas inmigrantes que han pasado a la frontera, tenemos un centro y un equipo en Ceuta y también hemos mandado equipos de apoyo para reforzar el equipo en Ceuta porque hay una realidad, 1.500 menores que hay que acoger y que hay que atender porque no queda otro remedio. No es una opción, es una obligación. La atención a los menores en situación de desamparo hay que recordar que no es una opción política, es una obligación. Es una obligación de los estados y es una obligación del gobierno. Desde ahí, agradecer al gobierno de la región de Murcia que haya tomado la decisión de acoger siete menores de los llegados a la ciudad de Ceuta. Son pocos, pero es un gesto, es un gesto positivo, porque lo que no podemos dejar es en situación de desamparo a esos 1.500 menores que han llegado a la ciudad de Ceuta. Los tenemos que acoger y, desde luego, esa es la posición que tiene la Fundación y es la posición que estamos comunicando al conjunto de las comunidades autónomas en donde estamos trabajando y haciendo posible que estos menores sean acogidos como exige la legislación internacional, la legislación europea, la legislación nacional y, por supuesto, la declaración de los derechos humanos. Esa es la filosofía. Y como también desde aquí, desde la ciudad de Totana, que nos acoge mandar, como decía Pedro, ese recuerdo a los compañeros que hoy están en Fuerteventura también abriendo un centro, haciendo ese milagro de la Fundación Cepaín de abrir un centro en 48 horas para seguir atendiendo a las personas que llegan en Cayucos a las costas canarias y que necesitan también desde esa defensa de los derechos humanos ser acogidos, ser atendidos y reivindicar hoy más que nunca esos derechos humanos. Quiero desde aquí mandar un abrazo emocionado también a la voluntaria de Cruz Roja, a esa voluntaria de Cruz Roja que en las costas de Ceuta se abrazaba a uno de los chicos que acababa de cruzar la frontera, anado por el agua. Y frente a esa imagen, que es una imagen que nos emociona a algunos, esta compañera voluntaria de Cruz Roja ha recibido miles y miles de mensajes de odio en contra de ese gesto. Habíamos quedado como sociedad que íbamos a salir de esta pandemia siendo más solidarios, poniendo encima de la mesa más los valores y los principios que nos tienen que caracterizar a los seres humanos. Y desgraciadamente estamos observando que no es así. Crece el racismo, crece la xenofobia, crece el miedo al otro, crecen los delitos de odio. No podemos reconocernos como sociedad y como seres humanos en esa forma de actuar. No es posible que ningún ser humano mande un mensaje de odio a esta voluntaria de Cruz Roja que abrazaba a un chico que acababa de salir del mar. Desde luego yo ayer estos días sentía verdadera vergüenza y lo quiero decir en este acto de inauguración. No podemos seguir construyendo esta sociedad en base al odio, a la diferencia en base al odio a las personas migrantes y refugiadas y más cuando lo hacemos en un contexto en donde España presenta ese horizonte 2050 que nos dibuja claramente que este país nuestro sin la llegada a nuestra estructura productiva de 195.000 personas migrantes no va a ser posible su desarrollo a futuro. Necesitamos a la población inmigrante. Son un activo, no solamente desde el punto de vista cultural, sino desde el punto de vista social y también desde el punto de vista económico. ¿Cómo podemos rechazar a la inmigración? Si es el secreto y el motivo del desarrollo económico de Totana, del desarrollo económico del sector primario en esta comunidad autónoma. Es el milagro que ha hecho, ese milagro basado en el desarrollo del sector primario, se basa en la presencia de trabajadores y trabajadoras migrantes. ¿Cómo podemos rechazar a la población migrante? No es posible. Y desde luego necesitamos ciudades como Totana, acogedoras, en donde un inmigrante es un vecino más, una vecina más. Y desde ahí construir, pues, esa sociedad de valores por la que luchamos desde la Fundación CEPAIN que intentamos construir en el día a día. Ese es el mensaje, esa es la apuesta y en ello estamos trabajando. Y ese es el trabajo que vamos a hacer en la ciudad de Totana, trabajar por la convivencia, trabajar por una sociedad de valores en donde las personas migrantes y refugiadas sean vecinos, ciudadanos y ciudadanas de las ciudades que los acogen y sean un activo más. Y no suceda como aquellas palabras de 1965 que decía un escritor suizo, Mark Fritz, en la Alemania de 1965. Dijo, pedimos mano de obra y nos hemos dado cuenta que nos han llegado personas. Nos han llegado seres humanos que necesitan escuelas, que necesitan sanidad, que necesitan relación con los otros vecinos. Y no habíamos pensado en ello, habíamos pensado solo en el trabajo. No, las personas que llegan a nuestra ciudad de Totana necesitan escuelas, necesitan sanidad y necesitan las plazas públicas también para establecer relaciones. Porque el ser humano, sin relaciones, sin sentido de pertenencia al territorio donde vive, nos ahogamos. Por lo tanto, esa es la apuesta que vamos a hacer el equipo de CEPA y de Totana, la que estamos haciendo, construir ciudadanía, construir vecindad, construir convivencia. Esa es la apuesta, por eso estamos y por eso vamos a continuar haciendo ese trabajo. Muchísimas gracias a todas a todos. Y a continuación creo que la palabra por este tema del protocolo. Alcalde. El programa de protestación en el espacio semi-familiar. Bueno, pues en primer lugar quiero públicamente saludar y agradecer a Juan Antonio y en su nombre representación, pues el compromiso de la Fundación CEPAIN, en este caso con el municipio de Totana y lógicamente por elevación el compromiso que CEPAIN tiene en ese trabajo inmenso en varios puntos del Estado y también de fuera, como bien ha explicado él, para desarrollar lo que realmente creo que importa en el fondo de los seres humanos y es desarrollar los valores positivos, los valores de la fraternidad, de la solidaridad, de la coherencia y de ese trabajo que en algunos momentos se convierte en una cuestión muy compleja, muy complicada de defender. También a Lucía Hernández, como representante del Gobierno regional. Lucía, hemos estado hablando, no nos conocíamos personalmente, pero es una persona comprometida con los servicios sociales desde hace mucho tiempo. Y también hacer una mención especial a la vicepresidenta del Gobierno Regional regional, a Isabel Franco, que esos gestos, ese compromiso, pues también dice mucho como cargo público de su decidida actuación en ara a la línea de trabajo, a la línea de compromiso que esta tarde estamos comprobando aquí por las personas que estamos interviniendo. Para el Ayuntamiento de Totana es importantísimo, es un grito que hoy se consolide la puesta en marcha de este espacio, que viene a acompañar a otros espacios donde ya estáis trabajando más de un año, o estáis trabajando en torno al año o antes de cuando se estaba en la preparación. Y también volver un poco al principio, es decir, decíamos, y sigue siendo nuestra voluntad porque no vamos a acceder ante eso. Una situación complicada de calamidad social, de pandemia, tiene que hacernos mejores personas, tiene que hacernos mejores y salir de estas situaciones incluso avanzando mucho más en lo que son los valores positivos que tiene que mover al ser humano. Bueno, es muy triste que a veces, sobre todo en grupos políticos, utilicen a las personas, a las más débiles de la sociedad, lo utilicen como alma arrojadiza o para buscar votos o para desgastar al contrario. Por eso pienso que la firmeza que creo que nosotros hemos demostrado siempre y la vamos a seguir haciendo, esa firmeza en defensa de lo que creemos, en esa visión que lo han explicado muy bien, sobre todo, bueno, lo han explicado muy bien ellos, esa defensa de una sociedad mejor, de una sociedad inclusiva, de una sociedad integradora donde el mestizaje es un elemento fundamental también en nuestro propio futuro desde todos los puntos de vista. No podemos vivir unos contra otros ni podemos vivir en compartimentos estancos, está demostrado. No hay muros, no hay océanos, no hay mares, no hay alambradas que vayan a frenar una situación de las características que estamos viviendo, que venimos viviendo ya mucho tiempo y que vamos a seguir viviendo en los próximos tiempos. Por eso tenemos que estar muy preparados y tenemos que reforzar nuestros planteamientos, tenemos que reforzar esas posiciones de firmeza ante cuestiones que pueden ser argumentos muy fáciles y argumentos peligrosísimos en los tiempos que vivimos. Yo me siento orgulloso de ser de que Totana, en algunos aspectos, se identifique con un pueblo integrador, con un pueblo que en un momento determinado salió a defender a los inmigrantes, salió a defender a las personas débiles, que no olvida sus raíces porque Totana, la propia historia es así, Totana es un pueblo de emigrantes, yo tengo prácticamente toda mi familia ha sido emigrante, incluso personas que viven ya muertos fuera en otros países porque se tuvieron que ir por razones de trabajo y el futuro nuestro o es de integración en todos los sentidos o no va a ser, va a ser otra cuestión. De manera que consolidar recursos, consolidar compromisos de colectivos como el de Cepaín, como el vuestro, en esa línea siempre es un soplo de aire fresco para una situación que a veces se torna viciada, como es el caso de los últimos días en Ceuta, pero que no para, que es una situación que no para. Y tenemos que trabajar, tenemos que trabajar unidos, coordinados, en que esas cuestiones tienen que cambiar y mirar al futuro con esos conceptos muy diferentes que es el concepto del egoísmo, de que yo soy más que el otro o de que aquí se marcan unas diferencias o se estigmatiza a las personas por el color de su piel, cuando realmente lo que se estigmatiza o se crea rechazo hacia personas es por su… si son más, si son pobres o no son pobres, si son personas que vienen buscando un mundo mejor, que también es muy lógico, porque nosotros lo hemos buscado en otros momentos. Desde la Corporación Municipal, desde el equipo del Gobierno, estamos en las mismas, o sea, todavía, cada día que pasa, tenemos más firmeza que el trabajo que hay que hacer es el que vosotros hacéis, que las Administraciones tienen que estar totalmente comprometidas con independencia de la ideología que puedan tener sus dirigentes en Totana, en la Asamblea, en el Gobierno regional, a nivel del Estado, que no se puede poner en cuestión que una sociedad, un Estado, unos responsables políticos puedan dejar a personas menores desamparadas por no sé qué razón, que no tienen ninguna consistencia, porque eso desde ningún punto de vista, ni desde el punto de vista de la ética, ni desde el punto de vista humano, ni siquiera desde el punto de vista religioso, que a veces incluso se argumenta como, no sé, como para justificar, marcar las diferencias entre que si uno es de una religión u otro es de otra religión. Tenemos que trabajar en esa línea positiva, aunque a veces comprobamos que no vamos en el camino que realmente nos gustaría, concretamente en estos haciagos tiempos de pandemia y de calamidad y de esta situación que hemos vivido y que seguimos viviendo. Culpar siempre al pobre, culpar siempre al que no tiene recursos, es algo que tenemos que combatir y tenemos que combatir como solo se pueden combatir las cosas. Tenemos que combatir con argumentos, tenemos que combatir con medidas, tenemos que combatir con compromiso y también tenemos que combatir con gestos como el abrazo de la voluntaria de Grupo Roja, con gestos que igual no son tan mediáticos como el que se ven, o incluso con gestos como los gestos de la Guardia Civil, en este caso el Ejército, salvando niños del agua que están siendo utilizados, están siendo utilizados de una forma miserable para tapar carencias o tapar corrupciones o tapar determinadas cuestiones que nada tienen que ver con ellos. Así que mi compromiso total y el del equipo del Gobierno, nos mantenemos, no hemos estado en la primera crisis que hubo cuando el tema del hotel, no hemos estado generando debate, que era un debate totalmente estéril, pero sí hemos mantenido una firmeza, y quiero que lo sabéis, hemos mantenido una firmeza, y de esa firmeza no nos va a mover nadie, porque por encima de los apoyos de votos o los apoyos de simpatía o menos simpatía, hay una cuestión que es sagrada, y es la coherencia y ese compromiso con la gente, sobre todo con la gente que necesita hacer ese trabajo de integración, porque nos necesitamos todos, nos necesitamos todos ahora, nos hemos necesitado antes y nos necesitamos todos de cara al futuro. Y luego también porque es una cuestión de principios, todos somos iguales. Las normas que están aprobadas, que a veces se argumentan como la Constitución, no se leen los artículos que realmente son los que profundizan en el compromiso de que tiene que tener la sociedad y las instituciones, o la declaración de los derechos humanos, todas esas cuestiones no pueden quedar en papel mojado, tienen que desarrollarse, y por descontado nosotros vamos a estar en esa línea sin ningún tipo de duda y con toda la firmeza del mundo. Así que muchas gracias por habernos invitado, estoy encantado de estar con vosotros y con vosotras, y bueno, el compromiso lo tenéis. Aprovecho ahora que estamos todos aquí, incluso que están los medios de comunicación, pero en ningún momento hemos tenido, ni la más me lleva duda, de que nuestro compromiso está aquí, con vosotros, y en ese trabajo que todavía queda mucho por hacer. Gracias. Bueno, en primer lugar, disculpar a la vicepresidenta y consejera Isabel Franco, que era la persona que inicialmente iba a venir, pero por motivos de última hora ha sido imposible, y bueno, he tenido yo la suerte de venir en su nombre y en representación del Gobierno regional. Digo la suerte porque desde el primer momento, desde que he abierto esa puerta, me he vuelto a encontrar con algo que he tenido la suerte de conocer a lo largo de mi trayectoria profesional, y es el trabajo que realiza la entidad, la Fundación CEPAIM. Represento a una dirección general que lleva un nombre que es Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector. Como bien decía Juan Antonio, ha sido no solamente una declaración de intenciones, sino también se ha querido llevar a la práctica la importancia que tiene en las políticas sociales ese trabajo conjunto. El tercer sector, y en este caso la Fundación CEPAIM, se ha reflejado en las anteriores intervenciones su larga trayectoria, no solamente en la región de Murcia, sino en todo el territorio nacional. Cuando allá por los años 90, en la década 90, se hablaban de políticas de integración, de acogida, que parecía que era algo que no iba a llegar, hemos visto cómo se ha convertido en un tema principal, no solamente en la agenda de las regiones, sino en la agenda de la Unión Europea. Y ya CEPAIM trabajaba. Su desarrollo a lo largo del tiempo puede valorarse como positivo o podríamos estar a lo mejor haciendo alguna reflexión qué cosas son las que se tenían que haber hecho de una manera u otra. Lo que sí que quiero destacar es que hoy estamos en un centro donde confluye dos cuestiones que son fundamentales para construir, y es la vinculación de las entidades de este tercer sector con un territorio para desarrollar las políticas sociales. Lo hemos estado hablando, se ha dicho aquí que se trabaja y se llega a donde hay un interés y hay una coordinación entre las Administraciones. Indudablemente no podemos entender ninguna construcción, ningún proyecto, ningún programa donde las Administraciones estén al margen de las entidades y del desarrollo al fin y al cabo de las necesidades que tienen las personas. La Consejería, el Gobierno regional, tiene un compromiso de trabajo, de desarrollar. Sabéis que en breve esperemos que haya una ley de servicios sociales que está ahora mismo en la Asamblea regional. Esa ley y todas aquellas, además, actuaciones que se vayan desarrollando, nos tienen que poner en la agenda actuaciones y medidas que son necesarias. No vamos a obviar, ni se puede obviar, hablar de políticas de integración, hablar de políticas de convivencia. Tenemos que combatir los discursos del odio, tenemos que crear, y se ha dicho hoy aquí también, y en eso estamos trabajando, acciones y medidas que sean inclusivas, porque no podemos volver a ningún espacio ni a ningún momento donde pensemos que todas las personas no aportamos cosas a la sociedad. Se habla de la riqueza. La región ha crecido, ha aumentado, es conocida por esa capacidad que se ha tenido de encontrar lo mejor que aporta cada persona y que aporta cada cultura. Pensar una sociedad o pensar una región de otra manera es absurdo. Los hechos que están aconteciendo en estos momentos y que a todos nos han entristecido, tienen que servirnos. El Gobierno regional ha hecho una declaración de intenciones y ha dado el paso de ofrecerse a una acogida de menores, teniendo en cuenta que, como ha pasado en otras comunidades autónomas, sabemos que hay unas previsiones de situación, somos punto de llegada. A pesar de eso, se ha realizado ese ofrecimiento a poder acoger a una serie de menores. Esos detalles, que son gestos que las Administraciones tienen la responsabilidad de realizar, se siguen sumando a otras muchas acciones que vamos a hacer, en el sentido de seguir fomentando en los territorios y con las entidades ese trabajo coordinado, ese trabajo de combatir y de prevenir la discriminación, el racismo, la intolerancia y de trabajar porque los territorios se han cohesionado, porque los territorios puedan convivir, porque todos haremos un barrio y una ciudad mucho más enriquecedora, mucho más positiva, mucho más divertida y mucho más alegre si somos capaces de entender que todos tenemos cabida. Yo quiero apuntar y agradecer que espacios como el que hoy se está inaugurando de esta forma oficial, donde está la entidad, donde la ciudadanía está representada y es conocida fuera de que este recurso está aquí y está representado su ayuntamiento, significa que todo está unido. Hay una necesidad, se toma un interés, se crea y se busca quién puede llevarlo a cabo y juntos se van a intentar tomar medidas. A mí me ha alegrado cuando hoy se estaba contando que no solamente se actúa sobre determinados programas que están recogidos, sino que ya se empieza a ver esa necesidad de hacer alguna acción más. Bueno, en esto es lo que tenemos que crecer, en esta parte que yo decía y este apellido que yo llevo, que es Dirección General de Servicios Sociales y Tercer Sector. Desde la Administración Regional tenemos que estar acompañando en estos procesos, apoyando estos procesos, trasladando este modelo de trabajo y sumándonos, por supuesto, a todo este tipo de actuaciones. Creo que queda mucho por hacer. Tenemos que reflexionar de lo que estamos viviendo en estos días. No se puede convertir en algo que normalicemos. Los seres humanos tienen unos derechos reconocidos. Estamos viviendo unas situaciones de crisis importantísimas y no podemos mirar para otro lado. Y ese no mirar le corresponde a todas las Administraciones, desde el Gobierno central al regional al local. Y acompañados de las entidades de este sector, podremos intentar, seguramente, a largo plazo o a corto plazo, conseguir una sociedad más justa, más solidaria y más inclusiva. Yo quiero destacar que Murcia y el Gobierno regional han sido pioneros en algunos momentos, en algunas actuaciones que ahora se han comentado también. Y uno se da cuenta y dice «Bueno, fíjate cómo hemos ido haciendo ese camino». He tenido la suerte hoy de encontrarme en este espacio con una persona, trabajador de la Fundación CEPAIM, con la que hace unos años viajé a Marruecos para desarrollar el primer proyecto de co-desarrollo que se realizaba, no solamente en España, sino en la región de Murcia, allá por el 2009. Quiero decir, acompañados de la Fundación CEPAIM y acompañadas de la Administración regional y de algún municipio, se consiguió poner en marcha ese tipo de proyectos. Hemos sido pioneros. Aprovechemos esa riqueza, aprovechemos esa creatividad, sigamos sumando y juntándonos para trabajar con la finalidad de que las personas puedan permanecer en su sitio, en su territorio, a nadie le gusta salir de donde está. Siempre pensamos que uno sale porque necesita salir o por un deseo, bueno, personal, pero sabemos que del colectivo que estamos hablando son de personas y de familias que tienen que salir por una situación de necesidad. Ayudemos también a esa construcción de proyectos de co-desarrollo, de cooperación al desarrollo, que ayuden a enriquecer los países de origen. Solamente me queda decir que para mí ha sido y es un placer estar en todo este tipo de actos. Hoy aquí hay muchas cuestiones, hay una entidad que conozco mucho tiempo que además representa bastante en esta región que el otro día cuando siguiendo las indicaciones de la consejera y vicepresidenta llamaba a Juan Antonio para ver cómo estaban desarrollando y que ofrecíamos todas nuestras disponibilidades de la Administración regional tanto desde el Servicio de Emergencias como desde nuestra Dirección General si en algo a las entidades que estaban actuando en Ceuta podíamos ser de ayuda. Desde ese compromiso de trabajo, de ese sentir esa cercanía en el territorio y de sentir esta cercanía también desde la Administración regional con los que están trabajando quiero terminar solamente agradeciendo todo lo que se está haciendo. Creo que nos quedan muchas cosas por hacer. Lo haremos juntos, trabajaremos juntos, encontraremos espacios de diálogo y sobre todo enhorabuena. Enhorabuena por este espacio. Enhorabuena Totana por poder contar con un recurso, con un equipo como el que hoy estamos conociendo aquí y enhorabuena a la región de Murcia por tener ese potencial de entidades, ese potencial como es la entidad Fundación CEPAIN en esa defensa por los derechos humanos, por unas políticas y una sociedad acogedora, inclusiva y por ese trabajo para hacer una sociedad más justa que la conseguiremos entre todos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, por supuesto, agradecer tanto a Lucía Hernández, la directora general de Servicios Sociales y del Tercer Sector, como a Juan José, alcalde de Totana, a nuestro director general y nuestro coordinador autonómico y casi, casi que os voy a nombrar ya a todos porque con el tema del aforo no había muchas más personas, pero bueno, también agradecer a Vero, que es concejala de este ayuntamiento y que nos está apoyando también en un montón de cosas y al resto de compañeros y compañeras de CEPAIN, por supuesto, al patronato que está representado por Mohamed Ardour, mucho gusto. Y bueno, sí que aquí un poco el momento es presentaros que es el centro de Totana, evidentemente, que era una parte importante de esta tarde y para presentarlo, pues bueno, no lo hago sola porque lo hago con una parte del equipo de profesionales de este centro que está mermado porque tenemos otra actividad paralela en la plaza. De todas maneras, está mermado casi que a caso hecho, porque no cabíamos, si nos veníamos todo el equipo y la voluntariedad que tenemos tampoco podíamos tener mucha más gente aquí. Entonces, sí que están desarrollando actividades en la plaza, dándole también el contenido necesario al día que estamos celebrando, que es el Día Internacional de la Diversidad Cultural. Y por nuestra parte, pues los compañeros y compañeras que estamos aquí somos a Derramán, que es el mediador del equipo, Vicky, que es la formadora, Álvaro, que es el abogado y también tenemos esta tarde a Garis, que es la persona que participa con nosotros en el programa de protección internacional en Totana, está en uno de nuestros dispositivos y que ahora nos va a contar su testimonio que nos parece importante por acercar toda esta realidad a la gente que en ocasiones, en muchas ocasiones, no conoce realmente qué pasa con las personas solicitantes de asilo. El centro de Totana se pone en marcha en julio del año pasado, llevamos diez meses funcionando, no es fácil gestar y sobre todo lo sabe Juan Antonio, lo sabe Pedro López, no fue fácil gestar un centro en plena pandemia, evidentemente, poner en marcha un programa de protección internacional y poner en marcha un dispositivo que no era uno de los pisos que habitualmente tenemos de seis personas, cinco personas, sino que ponemos en marcha un hotel, un albergue en el que se acoge a familias solicitantes de asilo y refugiadas, no fue fácil, pero bueno, finalmente en julio del año pasado se pone en marcha y tampoco es fácil el momento en que lo ponemos en marcha porque bueno, sabéis también que una parte de la población pues mostró una actitud pues de recelo, básicamente derivada de la falta de conocimiento a lo que era CEPAIN. En ese momento ponemos en marcha el centro con un equipo y con un programa de protección internacional, de acogida a personas refugiadas. Inicialmente éramos siete personas, ahora mismo el equipo somos diez personas más dos personas voluntarias que están haciendo una labor también extraordinaria con las personas solicitantes de asilo. Si bien iniciamos el centro con el programa de protección internacional, ahora mismo también hemos desarrollado, bueno, hemos incorporado un programa de orientación laboral con el programa Actúa y otro programa que desarrollamos que lo voy a nombrar levemente, pero que es un programa que también tiene, lo desarrolla además al derramar que es el programa de retorno voluntario y es importante que sepamos que ese programa existe porque atiende a personas que en un momento determinado no pueden seguir su proyecto migratorio en el país de acogida y que necesitan retornar a su país, entonces desde la Fundación SEPAIN se acompaña la vuelta al país de origen de este tipo de personas. Sin embargo, es verdad que el equipo profesional está sobre todo vinculado al programa de protección internacional. En este momento tenemos 33 personas acogidas en total familias y hombres como por ejemplo Gari, Bucari Gari y bueno, sí que viene cierto que el programa consiste básicamente en la acogida de personas solicitantes de asilo y personas refugiadas y ofrecer una atención lo más integral posible que dé respuesta a las necesidades de estas personas prestamos un apoyo en base a esas necesidades necesidades en relación a la mediación al asesoramiento jurídico al asesoramiento psicológico por eso también tenemos clases de formación del aprendizaje del español en ese sentido el programa desarrolla su labor en la línea que os estoy diciendo buscando básicamente el desarrollo de itinerarios con las personas solicitantes de asilo que faciliten al final la integración en el medio y la integración en el entorno en el que están viviendo a lo largo de ese tiempo sin embargo hemos centrado nuestra atención en las personas solicitantes de asilo pero el trabajo con este proyecto nos ha permitido también establecer una serie de sinergias y coordinarnos con otros agentes del territorio eso si bien inicialmente puede tener que ver con que puedan servir esas entidades para nutrir de determinadas intervenciones el programa sí que es cierto que nosotros lo hacemos desde una perspectiva comunitaria y desde la perspectiva de que los recursos de la zona y nosotros trabajamos de forma coordinada para generar nuevas intervenciones estamos elaborando un diagnóstico del territorio que nos va a permitir también impulsar nuevas acciones en el municipio nuestra labor en este momento pues se desarrolla igual con el centro de salud con el que desde su programa de intervención comunitaria imparten charlas y formaciones a las personas con las que estamos trabajando hacemos de forma coordinada con el tercer sector hemos trabajado en este tiempo con cáritas de las dos parroquias con el candil con cruz roja con una serie de actores por supuesto con diferentes servicios del ayuntamiento tanto la concejalía de cultura de deporte de participación ciudadana y todo eso lo que ha hecho ha sido incrementar entendemos la calidad en el servicio que prestamos a las personas solicitantes de asilo y a otras personas que necesariamente están en el programa digo esto porque si bien lo comentaba Lucía porque lo habíamos hablado antes de empezar si bien atendemos sobre todo a las personas que tenemos los dispositivos de acogida sí que es cierto que en los diez meses que llevamos aquí poco a poco la gente nos ha ido conociendo más también porque nosotros hemos presentado en diferentes entidades pero por otra parte porque la gente ya sabe que estamos aquí y se acercan personas de diferentes nacionalidades pues porque necesitan un tipo de atención determinada que también se está prestando desde aquí por ejemplo los institutos que también estamos impulsando una línea de sensibilización en materia de refugio con los dos institutos de la localidad también cuentan con nosotros como un recurso cuando efectivamente tienen necesidad de atender o de prestar un servicio determinado a personas solicitantes de asilo y esta semana por ejemplo hemos tenido algún caso en ese sentido quiero decir que en los diez meses que llevamos yo creo que sí que se han impulsado iniciativas importantes de la fundación con otros recursos y esas sinergias pues poquito a poco van a ir incrementando lo que es nuestro impacto en el territorio no quiero alargarme mucho más pero sí que si queréis comentar alguna cosilla al resto de compañeros o piqui con respecto a lo que estoy diciendo y si no directamente creo que vamos a pasar a que Gary nos cuente su historia de vida Gary Bukari Gary ahora nos lo va a contar el más despacio pero Bukari Gary es maliense y bueno él está con nosotros ya unos tres meses o así Mali es un país que desgraciadamente pues como otros países africanos presenta un nivel de conflictividad importante por diferentes motivos en el caso de Mali hay una zona específica que no solo es de Mali que forma parte del Sahel que incluimos Burkina Faso Níger son países en los que existen grupos armados terroristas que periódicamente o cuando lo consideran atacan sobre todo zonas rurales por eso luego nos cuenta de que la seguridad en la capital sí pero en las zonas rurales hay una inseguridad importante y eso hace que la gente tenga que salir de sus países en principio no sé Gary nos cuentas tus testimonios y así conocemos un poquito más ¿vale? cuando tú quieras levántate lo hemos preparado entre todos porque Gary aunque ha aprendido un montón de español debe que está aquí pero evidentemente no era fácil para él preparar esto en castellano y bueno también el testimonio es duro con lo cual pues para él es verdad que no es una situación fácil ¿no? pero bueno lo hemos ensayado queremos que salga muy bien buenas tardes me llamo Bukhari Kari y soy de Mali tengo 34 años nací en el año 1986 en la ciudad de Yohra que es un municipio de región de Cai es una zona rural del sur del país tengo un hermano tengo una hermana y una hermana cuando yo era pequeño mi padre trabajaba de agricultura de milo maíz mi madre se encargaba de las tareas de los cuidados y de los 16 años estuve assistiendo en la escuela en la ciudad más grande de Jankunté viviendo con mi abuela y mis hijos volvía a mi casa en las vacaciones escolares me gustaba vivir con mi abuela que todavía está viva tienes más de 90 años y ir a la escuela pero a los 16 años tuve que dedicarme a ayudar a mi padre en el trabajo de campo y con los animales se acaba también a las vacas en pastar a los 28 años me casé con Kumba y tuve 3 hijos Sira de 6 años Hatuma de 4 años y Mamadou de 2 años hemos vivido siempre con mi familia con mi familia extensa ahí era Félix porque salir de mi país para venir a España salir de Mali para buscar seguridad para mí tener una vida mejor y poner darles seguridad también a mi familia desde 2020 hay una guerra en mi país mi ciudad mi ciudad está está en la zona del Sahel en esta zona Mali Burkina Faso en Niger hay un grupo terrorista la violencia yihadista se haí estendido de tal manera que ahora mismo solo se cura la capital la grande ciudad los poblados las zonas rurales se han quedado desprotegidas con grupos de radicales y traficantes que ponen que ponen su ley asaltan extorsionan extorsionan y secuestran a jóvenes la rivalidad entre los distintos grupos étnicos no hace más que amperor la situación el 5 de enero del año pasado estando a mi casa empezamos a escuchar disparos durante casi dos horas eso fue el único sonido en mi pueblo atacaron atacaron durante la noche con metrallés y otras armas solo cuando eso el rido de las motos y los disparos pedimos ver que había pasado meriendo hombres y mujeres y también algunos niños nos quedamos también sin los animales enteramos a los muertos pero la violencia ha continuado llegando a los pueblos en motos tapados no se les ve la cara el segundo el segundo ataque fue una ciudad cercana en el mes de febrero en el mes de febrero y entre el mes de febrero y el abril de 2020 arrasamos arrasar un pueblo y matar a un a un 2000 civiles en Mali Nigeria y Burkina Faso y poco después decidí salir de ahí viajé hasta Algeria en el coche grande tuvo que pagar mucho dinero quienes organizan la ruta saben por donde estar ahí y cómo hacer para que no te piden en el arquea trabaje una temporada en la construcción y después nos trasladaron a Marocos a las costas de ahí salimos en Cayuco salía a la isla canaria íbamos unas carantena en el bateau y el mar está muy revolta revolto pasé mucho miedo durante los dos días que dura la travesía cerca de la isla nos cercan un barco de salvamento maritino que nos dejó en Gran Canaria durante una semana nos entiendo pero enseguida nos trasladaron a un hotel y desde ahí a la península ahora ahora estoy aquí con ese paño en totana estoy aprendiendo español con Vicky y con María una voluntaria y estoy feliz con eso mucho de menos a mi familia a mis hijos aquí puedo ir por la calle tranquilo y eso es para mí un motivo de felicidad también también tengo comida y ropa y un grupo de amigos en la casa donde vivas doy las gracias a CEPAIM por su hospitalidad no es fácil para nadie para mí tampoco escuchar a Gary y poder hablar ahora mucho bueno sabéis que Mali también es ahora mismo creo que la tercera nacionalidad el número de solicitudes de asilo después de Venezuela y de Colombia y nosotros pues tenemos un grupo importante de maliense que bueno pues nos están alegando la vida la verdad porque son personas que nos están acercando que eso yo siempre lo digo tenemos la enorme suerte que no tiene otras personas de conocer muy de cerca las situaciones de las personas con las que estamos trabajando es una suerte y no lo es porque también es verdad que te acercan a una realidad muy compleja y sabiendo que la gente lo ha pasado muy mal bueno pues si en principio esto es lo que queríamos transmitiros si tenéis alguna pregunta sobre la actividad del centro o queréis comentar algo con Gary pues lo podemos hacer también y si no pues acabamos el acto aunque tenemos preparada una proyección de vídeo de un par de pelis así muy breves para poder terminar el acto como veáis ¿alguna cuestión? Yo siempre recordaba lo fácil que es discriminar en el anonimato de las palabras es fácil discriminar si hablamos de inmigrantes de menas de refugiados pero que difícil discriminar cuando nos miramos a los ojos y cuando conocemos las historias en primera persona y cuando nos introducimos en las historias de vida conocemos los motivos que llevan a salir una persona de su país ya no se puede discriminar es fácil discriminar en esa invisibilidad y en el anonimato de las palabras desde luego esa necesidad que tenemos de crear esos espacios para conocer las historias para conocer las personas es una mitad es que esta es la esencia mientras tanto discriminar hemos hablado de inmigrantes de refugiados de menas no, cuando le ponemos nombre y apellido y mirada y una historia ya no es posible discriminar ya no es posible discriminar así que muchas gracias muchas gracias porque nosotros aprendemos contigo muchas gracias bueno ya pues si os parece terminamos viendo un par de documentales de este país ¿vale? no podemos ver tampoco todo el mundo para el video de 5 o 6 ¿vale? porque tenemos el video de 4 o 6 gracias nos presentamos 2 horas por eso 3 minutillos y 4 minutillos el otro ¿vale? y tengamos un buen asistir y un buen asistir ¿vale? 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 ¿vale?